hola hola a todos bienvenido un día más al canal espero que estéis estupendamente muy bien hoy me encuentro en lecte y mirar amores ya tenemos las primeras rebajas de 2023 de invierno no hay muchas hay un poquito este será un primer vídeo de chicas especialmente solo de chica y luego haré el segundo de chico vale bueno empezamos por este jersey que son así como brilli brilli a ver si se puede apreciar estaba en 15 con 99 se quedan 6 con 99 también lo tenemos en gran arte aquí tenemos otros así con estos con estas decoraciones está nuevo 99 bueno estaba 12 con 99 se queda tiene 3 euros descuento aquí tenemos otro en gris que estaba en 19 99 se queda en 12 con 99 vale ahora enseguida voy a enseñar el precio no sé si se aprecia por dentro pero bueno vamos a tirar la etiqueta y ahí estaban estaban 19 con 99 y se quedan 12 con 99 seguimos aquí por otro que estaba en 12 con 99 y se queda en 9 con 99 en color morado y blanco aquí tenemos un 20 descuento en toda esta parte de aquí lo que es el tema de punto tanto como pantalones y jerseys por ejemplo esta torerita está en 12 con 29 y estaba en 15 con 99 lo tenemos en diferentes tonos por ejemplo también está este en moradito y en este pues que es fucsia vale seguimos aquí por otra torerita que también tiene un 20 descuento aunque no lo pongan la etiqueta tiene un 20 descuento está en 15 con 99 vale lo tenemos en color también en verde esto tiene muy suavecita al tacto este estos puntos y también lo tenemos en color rosa seguimos aquí por otro bueno este es en otro color pues así como azulito también del mismo perdón y en color negro pues hay en bastantes tonos y están 15 descuento aquí tenemos está este toxito que se queda en 6 con 99 no perdón me he equivocado esta es la etiqueta en 7 con 19 estaba en 8 con 9 luego también tenemos el lo que es la este en 14 y la parte de abajo que es el pantalón en 14 también vale en 14 con 75 algo así bueno casi 15 eurito vales así que de este mismo conjunto pues también lo tenemos en color marrón lo mismo tanto la el jersey así no me sale el nombre bueno las tres piezas están en descuento aquí tenemos otro pantalón de punto también estaba en 15 con 99 se quedan 12 con 29 mirar cómo es la parte de abajo este no me pone el descuento pero nada están un 20 de descuento vale aquí tenemos más en diferentes tonos seguimos por estas bailarinas que están en 7 con 99 la tenemos tanto en negro como en marrón disculpar si grabo así un poquito de prisa en 7 con 99 ya que habían bastante gente mil disculpas sabemos que están en la rebaja 11 con 99 estaban 17 con 99 ya más pues están con las devoluciones y cambios y con las rebajas pantalones por 12 con 99 estaba en en 19 con 99 aquí tenemos otro por 12 con 99 y estaba en 19 con 99 pantalones jean y aquí tenemos también este en 12 con 99 en 12 con 99 en 19 y estaba en 17 con 99 es fucsia este me lo voy a llevar porque me gusta bastante debo decir que también hay de niña para combinarlo casi el mismo color seguimos por otro por 12 con 99 aquí tenemos estos que yo quería uno de estos pero no había mi talla 12 con 99 y estaba en 17 con 99 son bastante ancho la parte de abajo por 12,99 también y mirar este de aquí la parte de abajo es cogidita pues era ese el que estaba buscando y no habían tallas, habían pues tallas grandes y este está por 12,99 este morado seguimos por este aquí normalmente tenían pues un 20 descuento todos estos pantalones aunque algunos no llevaban lo que es el tema el tique, estos estaban muy bien por 9,99 y estaban en 12,99 quedaba un montón de ese color, recuerdo que había en otro más oscuro también, pero no quedaban ninguno seguimos por otro pantalón jean por 12,99 también y aquí tenemos este, aquí lleva aquí como esos esa florecita por 12,99 estaban aquí, es que había un montón que no se podían ni mover los pantalones por 12,99 pues normalmente están todos estos de aquí sus precios y por 12,99 también estos pantalones jean que eran ancho tenemos aquí otro que es así color rojo por 12,99 y estaba en 17,99 seguimos con más pantalones esto en negro por 9,99 y seguimos con más bailarinas por 11,99 tenemos estas en blanca y en negra aquí tenemos por 11,99 estaban 19,99 estas que tienen pelucillas así por dentro que son acolchaditas por 12,99 estos zapatos estaban 19,99 en negro también tenemos estas son muy bonito el color si haya habido negro en color negro esta me la haya llevado por 12,99 aquí tenemos estas botas por 19,99 estas botas también me gustaban bastante pero no había en mi talla no había en mi talla pero vamos que están muy bonitas también aquí también tenemos estos zapatos por 12,99 a ver si puedo cogerlo y estaban a 17,99 Bill disculpa que grabe así de esta manera ya que estamos en rebaja como he comentado y es complicado esta creo que no estaba en rebaja seguimos por este bolso que estaban a 6,99 ahorita os enseño la etiqueta otra etiqueta es que algunos ponen que están en rebaja las etiquetas y en otros bolsos no por 6,99 también este en color fuccia este es el mismo de antes había un montón en ese color así tipo naranja y los gustos de aquí pues pensé que también estaban en rebaja pero no no llevaban etiqueta de rebaja aquí estoy mirándolo pero nada estos sí los de aquí estos que son así tipo como chaquetas sí que llevaban mira estaban a 17,99 se quedan a 9,99 creo que debo recordar que de estos había más colores pero solamente quedaba este así como color carne color así tipo como naranja tiene aquí tenemos otros bolsos también que están en rebaja se quedan a 9,99 estaban en 11,99 tienen 2 euritos que los tienes en diferentes tonos en blanco y por último este que está a 9,99 este también había en otro color pero solo queda en color verde esta mochila que estaba a 9,99 estaba en 14,99 y sigo con este neceser que está a 4,99 solo había este en este color había un montón y aquí pues un par de cositas también por 2,99 para hacer ejercicios y este 4,99 que es una riñonera nos vamos a la parte de los zapatos estas botas que son súper calentitas que te valen para la nieve están por 17,99 que la tienes en color beige estaba en 25,99 y se queda en 17,99 y la tienes en este color también en negra con estas no pasa frío esta de aquí que me gustaron bastante por 22,99 estaban 32,99 o sea un 10 euros de descuento me gustan pero me voy a esperar un poquito que rebajen ya que no hace frío prácticamente en Valencia estas también estaban en rebaja y se quedaban 25,99 por dentro son súper acolchaditas son o sea ideal para irte pues a la nieve seguimos por aquí tenemos estas botas tipo botines por 25,99 estaban 35,99 estas también por 19,99 y esta en 29,99 tiene cremallera en la parte de adentro y también la tenemos en color marrón seguimos por estas por 19,99 están en 29,99 en color khaki estas también que ya estaban antes en rebaja pero estaban en 19,99 aún quedan en este color veis que también recuerdo que había en color marrón y luego teníamos en negras también en negras sí que quedaban y estas están en 25,99 están muy bonitas estas seguimos por estas de aquí por 17,99 y estaban en 27,99 aquí estas 15,99 y antes estaban en 25,99 estas son pues para totalmente para el invierno también las tenemos en color beige tipo convert por 5,99 también tenemos estas de aquí bajita por 3,99 en color verde esta en color azul un saludo y nos vemos en el próximo videito un saludo y nos vemos